Música Hoy junto a Luciano Aguarreiro y Quienes Habla Les traemos la primera semifinal de ida entre Ugenbi y Regatas Terminó 4 a 3 para el conjunto de Ugenbi Que supo llevar el marcador en el segundo tiempo Ya que en el primero empataron 2 a 2 Con un excelente partido de ambos equipos Que nos regalaron un excelente espectáculo No se pierdan este encuentro Música 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 ¡Cuidado! 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 ¡A kon Apple y Dadado! La vida, la br Abu Dha, la vida, la vida, protesía, Barroya, por vida, avanza lentes verdadero que detiene la mayoría. La pared, avanza, como seeks, pasó el verdadero que se gane. Mira como se ve, de negocio. De negocio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que muy metido, el equipo la verdad que está muy entero, muy bien y bueno, con muchas ganas de seguir, es un paso más que hemos dado pero no nos asegura nada, vos sabés cómo es esto. Así que, pero bueno, muy contento, la verdad muy contento por todo UGEMI. En lo que yo veo, hicimos un buen partido nosotros, por ahí al hielo ganando a cero bajamos un poco un cambio y como que nos cargamos un poco, entonces no pudimos aguantar ese basero y nos llegaron, nos clavaron y después se nos hizo difícil la remontaje para poder sacar adelante. Estamos jugando contra uno de los grandes equipos de Mendoza y con un despliegue físico muy grande con mucha juventud, con un equipo que tiene mucho cambio, entonces la verdad que muy contento pero nosotros estamos bien, nosotros estamos bien, muy conforme con el rendimiento los chicos a poquito se van metiendo en este tipo de partidos y bueno, creemos mucho en el equipo. ¿Qué es lo que le decía el Mono? Se lo vio renegando bastante en el partido. Sí, por ahí nos dormíamos un poco en la marca y nos hacían una jugada de un dos contra uno en la mitad de la cancha que no la podíamos parar de alguna manera y más que eso, nos hicieron un gol de una pared, pelota de equivocaciones nuestra y no podemos cometer errores porque te la mandan a guardar. Más allá del resultado, ¿qué es lo que resaltás de Reatas? No, la actitud, yo creo que vinimos con todas las ganas de un partido duro de anoche y rescato la actitud y la gana que tenemos de sacar adelante. Hoy no se nos dio, se nos escaparon por algunos errores que tuvimos pero yo creo que el domingo lo sacamos adelante, con todos los huevos. ¿Qué sentís que son los detalles que hay que afinar para llevarse el pase a la final? Sí, estos partidos tratar de, no sé si detalle porque la verdad que el equipo está bien, está compacto. El tema es no salirse, no desconcentrarse que creo que es el desafío nuestro y obviamente no confiarse, es como si no hubiéramos ganado nada el próximo partido, tenemos que jugarlo igual, igual. Alguna estrategia de cómo entrarle a este equipo y cómo mover la pelota para poder hacer el gol y nada más, fijarnos bien en esos errores que cometimos, de los cuales unieron los goles y yo creo que se nos va a dar. ¿Pensaron que Ugenbi se iba a cerrar tanto en el segundo tiempo a defender tan sólidamente? Yo creo que por cómo se planteó el partido y cómo empezó era de ver, pero nosotros creo que el error fue nuestro en bajar un poco ese cambio y no seguir atacando, seguir presionando como veníamos haciendo en el primer tiempo. Nosotros lo único que pensábamos es el partido del domingo, así que bueno, ojalá que se vayan dando las llaves y los resultados y no podemos estar pensando más allá de que eso. Así que bueno, muchas gracias por todo chicos y sigan apoyando al Fútbol Salón como lo están haciendo porque la verdad que es excelente lo que ustedes hacen. Por la doblena que vos Y si bien